Bueno, estamos aquí con Windy Castillo, Ana Ávila, en el lanzamiento de La Ruta de la Vida, una campaña muy interesante. Queremos que Windy nos comente el objetivo de esta campaña. Buenos días. Muy buenos días para todos. Agradecerle a la comunidad Araucano por transmitir esta excelente noticia para todas las personas que están en el departamento de Arauca. Por medio de la campaña Visitas con Amor, logramos un acuerdo con las tres empresas de taxis donde vamos a hacer una campaña que se llama La Ruta de la Vida, que busca beneficiar a todos los pacientes de la población que luchan contra este diagnóstico. Vamos a preguntarle, Windy, cómo se va a llevar a cabo esta campaña con las empresas de taxis. ¿Qué deben hacer ellos para darle este beneficio a las personas que ponen cáncer en el departamento y especialmente en la comunidad Araucano? La idea es apoyar a todos los pacientes de la Ruta de la Vida, por medio de esta campaña. Lo que buscamos es apoyarlos para cuando ellos tengan que viajar a las diferentes ciudades haciendo tratamiento con el control de la enfermedad. Cuando tengan que ir al hospital suficiente, los taxis te van a mirar el famoso amor. ¿Este apoyo es a través de los números telefónicos que tienen las empresas? Sí, para todas las personas que quieran vincularse a esta campaña, a las personas con cáncer que estén utilizadas, pueden comunicarse al número que aparece en el sticker. Este sticker va a ir en todos los taxis que van a apoyar a esta hermosa campaña. Comunicarse siempre al 300-301-8346. Bueno, estamos con la señora Ana Ávila, también de Cotras Araucana, coordinadora de seguridad de esta importante empresa de taxis y transporte intermunicipal. ¿Qué aporte va a hacer en Cotras Araucana en esta campaña? Bueno, la idea principal, como dice la compañía, es involucrarnos en esta gran campaña que se llama La Ruta por la Vida. Aquí es invitar a cada uno de los taxistas que se involucren en el tema de solidaridad. para cada una de las personas diagnosticadas con cáncer. El motivo principal es, o el objetivo es que cada persona o compañía que identifique este sticker de un móvil de nuestra empresa, cooperativa de Cotras Araucana, lo identifique y sepa que él está participando de esta hermosa campaña. También esta persona o el conductor va a identificar en cada una de las casas este logo o este sticker y inmediatamente él va a saber que hay una persona diagnosticada y va a requerir, pues lo va a apoyar solidariamente para que, por ejemplo, cuando ellos, como lo dice Wendy, tengan que transportarse al hospital o al aeropuerto para su tratamiento, dense a un apoyo, ya sea un descuento en su tarifa o totalmente gratis, ya involucrarnos solidariamente a una de esas personas. ¿La campaña es en la capital o ahí están vinculados a algunos otros municipios? La idea es acá en la capital principalmente. Bueno, y con respecto al trabajo que deben hacer los taxistas, ellos, digamos, se van a coordinar entre las empresas, ¿cómo van a hacer este trabajo? Pues aquí vamos a invitarlos, que ellos involucran solidariamente, como acabamos de decir, invitarlos a ellos, por ejemplo, como lo dice acá, este móvil, este número, perdón, ellos pueden llamar, pueden contactarse o también los pacientes pueden contactar a los móviles, a los números de Contrastar a Ocán. ¿Cuándo inicia la campaña? La campaña inicia desde ya. La idea es que iniciemos esta campaña desde ahora mismo, en estos momentos, y así podamos colaborar a estos pacientes. Gracias. ¿Algún otro mensaje, don Wendy, a la comunidad? Bueno, enviarles un mensaje a todas las personas con cáncer. Que sigan luchando, que tengan mucha gente, que crean un río sin un gran rosa. Que sí se puede, y que el cáncer, como siempre lo he dicho, es solamente una palabra, no es una sentencia de muerte, sino una sentencia de herida que te empuja a seguir viviendo. Muchas gracias. Gracias.